Marieta con todo por 93.5 Melodía Stereo 11.48 y hoy les tengo una sorpresa porque nos acompaña un personaje conocido, conocido y aparte de eso pues muy popular, muy popular es Augusto Uribe. Hola Augusto, ¿cómo está? Buenos días Marieta y buenos días a los amigos oyentes. Un gusto que estés en nuestro programa, que estés en Melodía Stereo y conociendo otras facetas del presentador de televisión. El gusto es para mí venir al programa de la decana y pionera del periodismo de facilitación del diálogo que has sido tú durante tantos años y que estás nuevamente en Radio Caracas y te deseamos el mayor de los éxitos. Ay, qué bueno, muchas gracias y gracias por el reconocimiento. Bueno, Augusto, nos hablas de la plataforma de encuentro social. ¿Qué es esto? La plataforma de encuentro social es una amalgama de actores de la vida social y política del país que está tratando de iniciar una búsqueda en respuesta a una sensación de orfandad de liderazgo que uno viene observando en todo el país. Venezuela anda en procura de un cambio que no termina de cuajar y la plataforma pretende ser un catalizador de ese cambio. Un cambio hacia una democracia auténtica que hoy no la expresan en el país ninguno de los partidos políticos, ni en el eje oficial, ni en el eje opositor. Un cambio que reivindique la participación consciente, que no puede estar sujetada a la intimidación, a la presión, como lamentablemente lo hemos podido observar en varios episodios de la vida pública del país. Podemos hacer especial referencia a lo que sucedió el domingo en la ciudad de Maracaibo, algo verdaderamente bochornoso, donde una persona, en este caso, el ciudadano presidente de la República, le indicaba a toda una asamblea que él tenía un bolígrafo con el cual iba a escoger el resto de la dirección de esa organización política, con lo cual se vulnera el sentido más elemental de la democracia y se viola lo que sobre el particular preceptúa la ley que regula la vida de los partidos políticos y la constitución nacional. Y eso que hacen del lado del oficialismo, también lo hacen exactamente del lado de la oposición. Nosotros estamos haciendo una convocatoria abierta para un movimiento de nuevo tipo que se ensambla bajo la figura de una red de redes humanas, pero no en el sentido propagandístico de la expresión, sino tal y como lo postula la teoría de la organización. Redes son eslabones que se encadenan para empujar objetivos comunes. En este caso, nuestro objetivo común es la transformación estructural de Venezuela hacia una democracia plena en lo político, en lo social y en lo económico. Mire, Augusto, vamos un poquito...